El Ministerio de Defensa ruso informa que en el marco del conflicto ha destruido más objetivos de incursión informativa en Kiev, sin daños a civiles o edificios residenciales, según aseguran. Además, anunciaron un alto en las operaciones militares para facilitar la evacuación de la población ucraniana por corredores humanitarios. Mientras tanto, avanza la ofensiva de las milicias de Danetsk y Lugansk ante los bombardeos de las tropas ucranianas. Las autoridades denuncian una situación humanitaria crítica en las ciudades controladas por los uniformados. Semyon Senderov tiene los pormenores. Aquí en la República Popular de Danetsk todos están muy pendientes de las noticias sobre la operación especial militar de Rusia en Ucrania. Así, durante esta jornada recibíamos informes sobre las nuevas destrucciones. El Ministerio de Defensa decía que está atacando puntos concretos del ejército ucraniano, como por ejemplo las torres de telecomunicaciones. También se ha visto una columna de camiones que salían de Ucrania hacia Rusia. En este contexto, desde el Ministerio de Defensa han explicado que han decretado un régimen de silencio. Es muy importante para organizar la evacuación de la población civil de las zonas más peligrosas para que puedan evitar el riesgo. Mientras tanto, también se han pronunciado sobre la participación de los voluntarios extranjeros en la defensa de Ucrania. Desde el Ministerio ruso han recordado que estos no podrán tener estatus de prisioneros de guerra. Escuchemos. Destacamos que en el contexto del cerco y la destrucción de los principales grupos de nacionalistas ucranianos por parte de las Fuerzas Armadas Rusas, los países occidentales han aumentado el envío de soldados y contratados de compañías militares privadas a las áreas de hostilidades. Los mercenarios extranjeros que han llegado a Ucrania están cometiendo actos de sabotaje y ataques contra los convoes rusos de equipos de suministros. Así como contra los aviones que los cubren. Mientras tanto, aquí en Donetsk siguen los ataques provenientes desde el territorio ucraniano. Ha habido varios ataques en contra de los barrios residenciales. Así han denunciado las autoridades que una mujer recibió heridas graves que ahora mismo se encuentra en el hospital. También fue atacado la central termoeléctrica. No es la primera vez que la atacan. Mientras se ha hecho saber también sobre la ayuda humanitaria, más de 30 toneladas enviadas desde Rusia para las zonas más afectadas. También vimos que en otros países están recogiendo ayuda humanitaria tanto para las zonas afectadas de Ucrania como de aquí de Donbass. Y hay varias zonas ahora mismo que están en bastante peligro. Así, por ejemplo, se está hablando de la ciudad de Mariupol en la provincia de Donetsk. Las milicias populares la han acercado por completo, la han bloqueado. Sin embargo, dicen que los civiles no pueden utilizar los corredores humanitarios para salir, para abandonar la zona. Y aseguran que ahora, por falta de comida, de agua, de electricidad, la situación se está volviendo peligrosa. Escuchemos. La situación con los alimentos, medicinas y otros aspectos necesarios para vivir ya se ven en un nivel crítico. Nuestros intentos de organizar corredores humanitarios para la salida de la población civil de Mariupol aún se enfrentan a las acciones de los nacionalistas que no liberan a los civiles. No les permiten desplazarse y marcharse. Según nuestros datos, bajo la amenaza de las armas, los civiles tienen prohibido desplazarse por el territorio de Mariupol. Y es que el tema de los nacionalistas que no permiten salir a los civiles es uno de los más hablados ahora. Anteriormente, por ejemplo, lo vimos en la zona de Volnovaja, donde se denunciaban ataques de los nacionalistas en contra de los civiles que intentaban salir de la zona portando incluso las banderas blancas. Hubo una reacción por parte del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajaro, dijo que están prácticamente creando un escudo humano. Las Fuerzas Armadas de Ucrania y los neonazis utilizan a la población civil como escudo vivo, colocando armas en zonas residenciales. Es un hecho. Pueden hacer todo lo que quieran. Estoy hablando de CNN ahora y, por supuesto, de la BBC y otros. Pueden hacer todo el caso omiso que quieran, pero la gente de todos modos se enterará y pueden distinguir entre la verdad y las noticias falsas. No solo no realizan la evacuación de la población civil, sino que toman todas medidas para que una mayor cantidad posible de civiles permanezca en los llamados puntos calientes. Imponen toques de queda, minan las salidas de las ciudades. Esas tácticas siempre las usan los terroristas que están acostumbrados a tomar como rehenes a la gente común. Mientras, también nos llegan noticias desde la República Popular de Lugansk. Ahí también denuncian nuevos ataques, pero a la vez aseguran que continúan liberando algunas localidades de la influencia que han estado bajo la influencia del ejército ucraniano.